Hola amigos y amigas, muy buenas tardes, buenos días, les voy a poner saludos de parte de La Machita Conquistando Corazones, aquí estoy nuevamente, tengo mi video que ya está por salir y también mandando un agradecimiento grande a todos los de Estaciones Radiales que me apoyan día tras día y también agradeciendo a todo mi público de las redes sociales y muchas gracias que aquí estoy nuevamente La Machita Conquistando Corazones con mi segundo volumen y mucho video más, muchas gracias